Soy Cristian de La Luz Producciones y hoy te enseño a crear imágenes en 360 grados. Su propia realidad virtual. Integrándonos en la misma y utilizando la Inteligencia Artificial como nuestro mejor aliado. Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial a mi canal, esta vez trabajando un vídeo en 360 grados con la Inteligencia Artificial, utilizándola siempre como complemento y poder beneficiarnos de la misma. Es una aplicación muy fácil de utilizar, está buena porque te puede abrir un montón de posibilidades a la hora de desarrollar tus creatividades y vamos a ver cómo funciona. Bueno, se llama Blockade como te guste más, Labs, y como podés ver, una vez que entras, simplemente es darle a confirmar, siempre da al botón verde ahí, sin problema, y ya ves la interfaz que tiene. Si te parás con el ratón o con el mouse, podés ir girando la imagen, rotándola en el sentido que quieras. Y lo interesante de esto es que podés crear un mundo, sí, el mundo que vos quieras. Le damos aquí, otra vez el botón verde, aceptamos, y esto tiene distintas opciones. La primera es una mano simplemente para moverte en el espacio, luego tiene un lápiz con el cual vamos a dibujar, y una goma porque puede que te equivoques también, ¿no? Esto que está aquí es el tamaño de la goma a la hora de borrar para modificarlo. Luego tiene unas flechas que es para rehacer, deshacer, y luego las guías. La primera que es como un cilindro, que es la que está por defecto. Luego lo podemos poner como si fuera un cubo, un cuadrado. Esta opción que es para ver el mundo que vamos creando, cómo se ensambla con esas guías, o cómo se ensamblan las guías a ese mundo. Y para finalizar se puede poner un suelo en el cual vamos a dibujar también. Yo lo voy a dejar así, porque me gusta más. Y lo que hice para el ejemplo, empezar a dibujar líneas simulando una calle, y luego otra más, ¿no? Que fuera una calle que cruza con otra, algo así, algo sencillo. Una vez que lo tengo, le puse dos avenidas en una ciudad futurista, iluminación nocturna, hiperrealista. Es el prompt que le vamos a poner el texto. Fui al traductor, lógicamente, para ponerlo en inglés, y un típico copiar-pegar. Una vez que lo tengo, aquí puedes elegir el tipo de acabado que estás buscando. Yo le voy a poner Cyberpunk. Pero bueno, hay muchos, ya es cuestión de que vayas mirando ahí a ver cuál te gusta más. Una vez que lo tengo, le doy a generar, y ahora es esperar un ratito. Aquí te va marcando el proceso, lo que le falta, y ya lo tenemos. Lógicamente, la imagen que yo utilicé para el ejemplo de la intro, es otra. Yo cuando empecé a probar con el programa, la primera que hice, fue la que me gustó. Y en ese momento no estaba grabando la pantalla como para mostrarte el resultado tal cual al principio. Pero bueno, hice exactamente lo mismo. Cada vez que pongas el texto, aunque sea el mismo, te va a devolver una imagen distinta. Ya ves que nada que ver con la que yo utilicé. Aunque está buena esta, la verdad que me gusta, ¿eh? Va, ve a deshacer todo y empiezo de nuevo. Si le damos aquí, podemos ocultar lo que es el menú, ¿no? Donde podés escribir el prompt y todo eso. Y si le damos a este de al lado, lo que hace es panearse solo, va despacito. Aquí se puede descargar. Este es el resultado, la imagen, cómo se ve. Tiene muy buena calidad la imagen, muy buena resolución también. Lo que ahora queremos es transformar esta imagen en un vídeo, ¿no? Porque así es como que está buena, pero ¿qué hago con esto, no? Entonces a mí se me ocurrió utilizar el Blender. Es un programa que yo no suelo utilizar normalmente, pero sí que tengo un poco de idea. Y se me ocurrió pasarlo por ahí, porque además es un programa gratuito, con el cual te lo podés descargar. Y yo lo que te voy a explicar es muy básico lo que dice. Entonces es muy fácil si seguís los pasos y vas a poder pasar la imagen que vos quieras, dándole los movimientos de cámara que se te antojen en un vídeo, ¿no? Porque si no es muy complicado de otra manera para poder hacer algo así, ¿no? De tener la precisión de lo que estás buscando, lo que estás pensando, poder volcarlo, ¿no? Bueno, una vez en Blender, cuando lo tengas descargado, además que como te dije es un programa que es gratuito, simplemente te va a aparecer esta interfaz donde le vas a dar a General. Seleccionamos este cubo y esa luz y con la tecla X se nos abre el menú y lo podemos borrar, porque eso no lo queremos para nada. Solo dejamos la cámara, luego vamos a ir aquí a las propiedades y le vamos a dar a este. En Color seleccionamos Environment Texture y le damos a Abrir y vamos a buscar la imagen, la que acabamos de crear, ¿no? Una vez que lo tengo, le das aquí para poder ver esa imagen, ya que la vamos a aplicar en lo que es el fondo, digamos, del proyecto, ¿no? Es como el mundo que envuelve a la composición que vas a hacer en Blender, ¿no? Nosotros no vamos a hacer ninguna composición, simplemente lo estamos poniendo para generar sus movimientos de cámara, nada más. Una vez que lo tenemos, seleccionamos la cámara, vamos a ir a las propiedades de la cámara, en la distancia focal le pongo 20 para que sea un tipo gran angular y se vea mejor lo que quiero mostrar. Eso ya es al gusto, lo que quieras, ahí le pones lo que vos quieras. Luego apretamos la letra N para que se nos abra este menú y vamos a darle aquí para bloquear la cámara. Así de esa manera no se mueve y es más fácil, ¿no? Le damos a la N para que se oculte el menú y de esta manera ya podemos movernos con la rueda del ratón o del mouse y ya ves como la cámara está fija, no se mueve. Entonces es más fácil situarte y poner lo que querés que se vea a través de la cámara. Yo me lo imagino ahí, me gusta para arrancar. Cuando lo tengas claro, le doy a la tecla I y lo que voy a hacer es generar un fotograma clave. Le doy a la ubicación y a la rotación, ¿no? Porque es lo que voy a animar de la cámara. Luego avanzo aquí en la línea de tiempo y vuelvo con la rueda del ratón a moverme buscando lo que yo quiero mostrar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, algo así. Cuando lo tengo claro, vuelvo a apretar la tecla I del teclado y de esta manera voy a generar un fotograma clave donde voy a grabar la ubicación y la rotación también de la cámara. De esta manera ya ves como se genera el fotograma clave con el rombo amarillo. Y ahora es tan simple como ir repitiendo estos pasos, la animación que quieras generar, ¿no? De lo que quieras mostrar de ese mundo. En este caso, si apretamos la letra R, lo que hacemos es al mover el ratón se genera una rotación de la cámara, ¿no? Puede ser una opción buena también a la hora de querer mostrar algo y, bueno, son opciones que nos da el programa, ¿no? Esto es todo lo que yo utilicé, nada más. Súper básico, pero bueno, que al final funciona, que es lo importante, ¿no? Ya ves como queda y vuelve al punto donde comenzaba, ¿no? Porque es donde yo me imagino que me voy a poner ahí. Una opción que tiene el programa para poder ver más claro lo que ve la cámara sería dándole aquí en las mismas propiedades de la cámara y mover este porcentaje. Ya ves como se pone negro y de esa manera podés centralizar mucho mejor, centrarte en lo que ve la cámara, ¿no? Por si te es más cómodo. Y ya está, ahora simplemente es renderizarlo esto. Le vamos a dar aquí en el formato que queremos sacarlo. Tener en cuenta que la calidad de la imagen es muy alta. Ya ves que son 6 mil y pico por 3 mil y pico, con lo cual está muy bien. Y yo lo voy a sacar en la misma calidad. Lo quiero renderizar con la máxima resolución porque luego si quiero hacer algún acercamiento o lo que sea, tengo ese margen, ¿no? Dentro de After Effects. Le pongo aquí las medidas exactas, 25 fotogramas, es mi caso porque lo grabo así, pero ya es ponerlo también ahí a los fotogramas que vayas a grabar. Luego le damos esta pestaña y en la carpeta vamos a seleccionar donde queremos guardar la exportación, ¿no? El render y el nombre que le queremos poner. En esta parte sacamos esta opción, vamos a sacar un MP4 simple, que sabemos que no va a haber ningún problema, es fácil de sacar. Y tiene muy buena resolución, igual para lo que voy a hacer es suficiente. Tiene muchas posibilidades el programa para renderizar, ¿no? Pero esta funciona bien para esto. En estos puntos seleccionamos esta y luego aquí vamos a seleccionar la que menos pérdida tenga para que la calidad sea lo mejor posible. Y aquí le bajo bastante para que la calidad sea muy buena. Para finalizar voy a render. Ya ves que se puede renderizar una imagen suelta o la animación, que es lo que interesa y lo que voy a hacer ahora, ¿no? Y una vez que le demos es esperar. Ey, 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 si te está gustando dejame un like, un comentario, es un montón de trabajo. ¿Qué te parece este programa? ¿Se te ocurren cosas distintas para hacer? Yo creo que sí, porque la verdad que esto da para un montón de cosas. A mí se me ocurrió esto, pero luego te puede resultar otra idea. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo lindo de la creatividad, ¿no? ¿Ya le dimos el like? Voy a mirar. Qué grande, ¿eh? Bueno, ya tengo la imagen generada. Lo importante es grabarme para poder incluirme luego en ese mundo virtual. Muy importante a tener en cuenta es la iluminación, ¿no? Para poder integrarte muy bien, porque si no va a quedar raro. Entonces lo que hice fue jugar con los colores, con la iluminación que me está devolviendo ese fondo, ¿no? Bueno, con todo esto nos vamos a After Effects y comenzamos a generar esa composición que nos va a dar el resultado final. Voy a nueva composición y lo que voy a hacer es generar un Full HD, un 1920x1080. Aquí voy a tener mucho margen con respecto a la calidad de imagen que tengo, ¿no? Porque yo grabo todo en 4K y la que me devuelve el programa la tengo en un tamaño bastante grande también. Entonces tengo mucho margen ahí si quiero acercarme, alejarme, bajo a la línea de tiempo, lo que es la imagen mía y el fondo. Lo primero que hago es, la imagen mía, bajarle la escala al 50, porque ya ves que como está grabado en 4K, lógicamente estamos trabajando en un proyecto que es más pequeño de la resolución con la que yo grabé. Y lo que hago es quitar el croma, ¿no? Para eso elijo color selectivo, para potenciar mucho más el verde y de esa manera poder quitarlo mejor. Y luego le aplico el efecto, aquí la hizo presión de rebase avanzada. Por aquí te dejo un tutorial donde te explico más a fondo cómo está en un croma, cómo configurar la cámara, cómo grabar, cómo editarlo, editarlo. Bueno, sí, cómo editarlo todo. Te explico todos los pasos para que si tenés alguna duda puedas consultarlo. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque no quiero que el tutorial sea muy largo tampoco. Selecciono el color verde más cerca de mi cara, le doy a Screen Mate y de esta manera busco que el negro y el blanco se vean lo más limpio posible, ¿no? Que no se vea eso blanquecino que se vea ahí. Luego vuelvo a la vista del resultado intermedio. KeyCleaner lo pongo al 50. Le doy a esta opción para quitar los reflejos que se producen del croma. Y aquí para el borde un poquito quitarle lo negro muchas veces que queda el bordecito. Aquí le podés ir cambiando la resolución a la hora de verlo para que pese menos y sea mucho más rápido lo que es el tiempo real, ¿no? De poder ver lo que estás haciendo. Le aplico una máscara para quitar lo que son las luces y todo eso. No queremos que se vea eso, ¿no? Bueno, ya vemos que la imagen del fondo lo que hace es moverse enseguida y yo lo que quiero es que se mantenga ahí al menos un rato hasta que termino de hablar, ¿no? Para eso lo que voy a hacer es duplicar la capa de ese fondo y con clic derecho voy a congelar fotograma. Ahora voy a buscar hasta qué momento quiero que se mantenga ese fotograma congelado ya que cuando giro la cabeza quiero que la cámara ya se mueva, ¿no? Entonces ya enlazo con el fondo original, ¿no? Tal cual lo habíamos hecho en Blender. Una vez que lo tengo localizado duplico mi capa. Así de esa manera tengo las dos capas por separado, ¿no? La parte que está la cámara fija y luego quiero tener por separado en la parte que la cámara se empieza a mover. Ahora verás por qué. Le pongo nombre para tenerlo claro porque si no es un lío después. Y lo que muevo es la posición de mi capa para dejarlo lo más centrado posible. Voy a hacer lo mismo con la que dupliqué antes porque me tiene que cuadrar. Le pongo el mismo valor. Y ahora selecciono la capa mía y el fondo. Y precompongo. Selecciono aquí para poner un color así me voy aclarando también a la hora de ir generando pistas, ¿no? Y que no se me haga un lío, ¿eh? Y ahora voy a hacer una animación de las posiciones de las caras. Lo que quiero es darle un poquito más de dinamismo al plano también. Para eso en el momento que yo quiero realizar eso genero un keyframe fotograma clave. Le doy al relojito y de esa manera, bueno, al revés. Le doy al relojito y se genera un fotograma clave, ¿no? Y luego me desplazo en la línea de tiempo y vuelvo a apretar aquí para que de esa manera se me genere la animación. Ahora voy a cambiarle la escala, por ejemplo. Y ya ves cómo de estar más cerca pasa a alejarse, ¿no? Lo que es el... como si fuera un movimiento de cámara. De esa manera acompaña el movimiento mío que hago con la mano y le da más dinamismo también. Y ahora lo que me queda es animar esta capa que es cuando la cámara empieza a moverse. Con lo cual yo no puedo quedarme ahí en el medio, ¿no? Para eso genero un fotograma... no, fotograma no. Para eso genero un objeto nulo. Corto lo que es la capa del fondo para de esa manera tenerla separado también. Les voy a cambiar el color. Y la voy a subir para ponerla justo debajo de esta, ¿no? Ahora voy a animación y lo que voy a hacer es un traqueo. Como ves aquí, la resolución para hacer el traqueo siempre es mejor que esté al completo, ¿no? Con lo cual es modificarla aquí y ya está. Una vez que estamos en el moca, selecciono la pluma y elijo este edificio que ves aquí, esa luz roja, que tiene un contraste bueno. Y una vez que tengo posicionado lo que es esa máscara de seguimiento que le estoy aplicando, selecciono perspectiva y le doy al play. Una vez que termina, le damos aquí para que se guarde el traqueo. Cerramos. Y una vez que lo tenemos, le damos aquí a OK. Ya vemos que está seleccionado por defecto el traqueo que hicimos. Corner Pin, que soporta desenfoque de movimiento. Elegimos el nulo que acabamos de crear y le aplicamos los datos del traqueo. Ahora la capa mía la voy a vincular a ese nulo que contiene esos datos que traqueamos. Y ya vemos cómo la imagen mía sigue el movimiento, ¿no? De la cámara. Lo que sí tengo un pequeño problema, porque mi imagen desaparece. Es como que me faltan algunos fotogramas ahí. Son pocos, pero falta que siga mi imagen, ¿no? Y desaparezca, para que quede natural. Para eso selecciono mi capa, voy al último fotograma. Y lo que hago es darle con el clic derecho, congelar el último fotograma. De esa manera, ya ahora tengo fotogramas ahí para tirar para arriba. Ahora simplemente lo que hago, como es muy poco, son 4 o 5 fotogramas. Voy a ir de uno en uno, simplemente moviéndome un poquito y ya está. Aquí es muy fácil animarte de esta manera, sin hacer un traqueo. Porque son muy poquitos fotogramas, digamos que el grueso ya lo hicimos, ¿no? Y tengo unas referencias. Ves que aquí se ve esta línea y todo. Entonces yo me baso en eso para que a la hora de mover la imagen mía, me vaya cuadrando con esas líneas, por ejemplo. Siempre tomo alguna referencia. Entonces se va a quedar mucho mejor. Porque si no, lo que puede pasar es que la imagen del fondo se mueva más rápido y la otra más lento. O no cuadre en algún momento. Entonces de esa manera, cuando tenés líneas y al ser tan pocos fotogramas, lo hago de esta manera. Otra opción sería hacer un traqueo nuevamente y ya está, agregándole esos fotogramas que faltan. Pero también me gusta mostrarte todo este proceso porque te puede abrir la cabeza, ¿no? A la hora de hacer cosas. Lo podés aplicar en esta situación o en otra que te pueda resultar útil, ¿no? Nunca se sabe. Es como yo fui aprendiendo también, ¿no? A decir, ah, puedo hacer esto de una manera, lo puedo hacer de la otra. Y es lo que digo muchas veces. No hay una sola manera de hacer las cosas. A veces sí, ¿no? Pero en general siempre hay varias formas de hacerlo. Lo importante es que consigas el resultado al final y ya está, quede bien, ¿no? Si es de una manera o de otra o no, ¿qué te parece? Ya ves cómo se van generando aquí los fotogramas clave al moverme, como está activado el reloj. Y de esta manera ya lo tenemos. Ahora lo que hago es duplicar la capa del fondo, la original. Para de esa manera ir al punto de la línea de tiempo que me gusta, digamos, o lo que yo busco. Para congelar nuevamente otro fotograma. Y de esa manera ahí es donde pongo el holograma, ¿no? Y así voy jugando un poco con el video resultante del Blender. Ya lo meto aquí en After Effects. Y ya ves cómo voy, dependiendo de lo que quiero hacer, generando fotogramas clave. Congelando fotogramas. Y de esa manera mantengo el tiempo que yo quiero esa imagen. Y ya luego que siga el movimiento de la toma original, ¿no? De lo que sacamos en Blender. Para la toma final lo que voy a hacer es un rastreo de cámara. Y una vez que termina ya ves cómo te aparecen las dianas para poner. Hay un aviso que te dice que no hay profundidad en una resolución de panorámica de trípode. Si ves la diana, solo utiliza el eje X y el Y. Lo que conformaría el 2D. En otro tipo de situaciones de planos, ya vemos como además de esos ejes, también utiliza el Z. Que es a lo que hace referencia. De esa manera ya estaría moviéndose en el espacio 3D. Esto pasa porque el programa detecta automáticamente el tipo de plano. También lo puedes cambiar manualmente. Pero bueno, para este caso no hace falta porque así no funciona perfecto. Entonces ahora simplemente lo que hago es con el ratón arrastrar para seleccionar un área directamente donde me voy a posicionar. Y con el botón derecho del ratón lo que hago es crear un sólido de una cámara. Una vez que lo tengo, le doy a la escala del sólido y lo voy a agrandar bastante. Y lo voy a inclinar ayudándome de las flechas que tiene ahí, ¿no? Para moverlo en los distintos ejes. Y de esa manera se quede frontal, ¿no? A la cámara. Ahora voy a traer la imagen mía. Y lo que hago es seleccionarla y manteniendo apretada la tecla Alt, la bajo a la línea de tiempo por encima del sólido, ¿no? De esa manera me lo suplanta y ya queda la imagen mía puesta ahí. Ahora simplemente es posicionarla mejor, ¿no? Con las flechas la voy moviendo un poco hasta que la pongo donde quiero, ¿no? Al igual que la escala también la voy modificando. La voy terminando de ajustar. Y ahora lo que hago es duplicar la capa porque voy a generar la sombra. Para eso es muy importante seleccionar el... ¿Cómo era? Esto. Para eso es muy importante seleccionar el punto de anclaje para ponerlo en los pies. Así cuando yo vaya a voltear la imagen de la sombra, lo hace a partir de ese punto. Ahora la voy moviendo con los ejes y ya se queda en la posición que yo estoy buscando. Bueno, una vez que lo tengo, estoy viendo que tengo que terminar de pulir algo, de moverlo un poquito más. Para eso selecciono las dos capas, así las puedo mover de manera conjunta, ¿no? Y ya lo termino de posicionar. Ahora le aplico el efecto brillo y contraste a la sombra para oscurecerla un poquito. Y también el desenfoque gaussiano. Un poquito para que pierda nitidez. Y para finalizar le toco la opacidad un poquito. Quiero que la sombra se vea un poco como un reflejo, ¿no? En el suelo. No negra directamente. Porque esto me da como una superficie metálica, ¿no? Entonces me gusta como queda el reflejo así. Y ahí ya lo tenemos. Una vez que lo tengo, selecciono las capas, precompongo y manteniendo apretada la tecla Alt, vamos a posición. Se nos habilita aquí la expresión. Ponemos wiggle. Yo le pongo 1.15 para que tenga un movimiento automatizado. Y ahora lo que tengo que hacer es para que no se vea aquí en los bordes, aumentarle la escala un poquito, nada más. Y de esta manera ya lo tendríamos, como dice, como sale ahí la mano. Dale un like, suscríbete al canal, para mí es un apoyo buenísimo, es un montón de trabajo. Y hace que yo me involucre un montón también, me da pilas para que sigamos con todo y aprendiendo en este camino del audiovisual. Así que nada, te voy a dejar más vídeos por aquí o por aquí para que sigas aprendiendo. Todo relacionado con la inteligencia artificial está muy en auge. Y las cosas que se me van ocurriendo y las combinaciones de distintos programas o diferentes técnicas que voy utilizando para llevar mis creatividades un paso más allá, ¿no? O al menos, por lo menos, para poder conseguirlo, ¿no? Decir, se me ocurre esto y lo puedo plasmar. Chicos, chicas, sigamos creando. Nos vemos en el siguiente vídeo.